Pero puede tener una influencia extremadamente positiva. Si logramos que a partir de esto se terminen las coimas en la obra pública en Argentina, indudablemente va a tener una influencia muy beneficiosa. Acá hay muchas empresas que no vienen a hacer obras en Argentina porque son conscientes de que esto estaba pasando. Entonces prefieren alejarse. Y hay empresas que aún estando acá no tuvieron trabajos durante 10 años. ¿Y qué hacemos con la obra? Los funcionarios públicos no pueden adjudicar a empresas que hayan tenido transacciones ilegales. Esto es así. Por más vueltas que le den... ¿Y a las que adjudicaron qué pasa? Y todavía no están... Bueno, hay distintos grados. Pero los que ya están trabajando, me parece que hay una renegociación que no me atrevo a elaborar. Pero sí les digo, un funcionario público que se ve frente a la declaración de un propietario de una empresa o un gerente general que dice, yo coimie, independientemente de lo que pase en el juicio, ya eso es suficiente. Ya hay una transacción ilegal. Saltaría ilegal el funcionario, podría ser penalizado. El funcionario, si adjudica a esa empresa, bueno, que se prepare, no será inmediato, pero va a tener que recorrer los pasillos de Comodoro Pi y va a tener que pagarse de sus ahorros al abogado. Eso es así. Gracias. 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 Gracias.